Hola, buenos días, me llamo Nuria Santamaría y bueno, yo soy farmacéutica, lo que pasa que actualmente trabajo en una fundación, Fundación Trifolium, que gestiona un refugio de animales llamado Canópolis, que tenemos 100 perros y unos 50 gatos. Y bueno, yo conocí la homeopatía a través de esta fundación porque, bueno, utilizábamos remedios a nivel paliativo, remedios puntuales como lárnica, nucrómica, pero hace ya bastantes años, a través de nuestra veterinaria Amparo Monpó, que se especializó en homeopatía, bueno, conocimos lo que es la homeopatía unicista y tuvimos un caso que fue bastante espectacular, que era una perrita que se llamaba Brenda, que tenía incontinencia, una incontinencia que duró unos 10 años más o menos. Entonces Amparo nos propuso de utilizar la homeopatía y bueno, buscó el remedio de fondo, se lo administramos a la perrita y la perrita en una semana dejó de ser incontinente. Entonces, bueno, vivió unos cuantos años más hasta que falleció, pero sin padecer incontinencia. Entonces, bueno, para nosotros eso fue algo, bueno, nos abrió los ojos, ¿no?, ante el mundo de la homeopatía. Y a raíz de eso, lo que hacemos en el refugio es utilizar un protocolo holístico en el que combinamos lo que es la veterinaria convencional con acupuntura, homeopatía, fitoterapia y así tratamos a los animales que tenemos allí. Entonces, bueno, tengo muchos casos de éxito para contar, pero bueno, así los que más recuerdo serían, por ejemplo, Blade, un perrito que lo tuvimos ingresado hospitalizado porque tenía hinchazón abdominal y bueno, después de estar bastante tiempo hospitalizado, no se sabía muy bien de dónde venía esta hinchazón, tenía mucho dolor y bueno, lo sacamos del hospital un poco con la idea de sacrificarlo y bueno, nos propuso Amparo practicar, bueno, utilizar homeopatía, le buscó el remedio de fondo y el animal en una semana más o menos empezó a mejorar y bueno, hasta ahora se encuentra bien, empezó a animarse, a comer y muy bien. Luego también recuerdo un caso de un perrito que tenía un tumor muy importante de bazo y también hipotiroidismo y también lo mismo, estaba postrado el animal, no caminaba, dejó de comer y con homeopatía, bueno, ya lleva mucho tiempo, al poco tiempo de administrar la homeopatía, pues empezó a mejorar, adelgazar, empezó a comer, caminar y bueno, estamos encantados con estos resultados. También tenemos el caso de una perrita que se llama Mouse que padecía una poliradiculopatía autoinmune, se estaba muriendo también, estaba ingresada con suero, no comía y bueno, empezó a administrarle su remedio de fondo y en pocas horas ya empezó a comer, le pudimos quitar el suero y bueno, fue bastante espectacular también porque la perrita duró pues como cuatro años más, estuvo bien, tenía recaídas, le volvíamos a administrar lo que es el remedio de fondo y siempre mejoraba, a las horas de administrarse lo mejoraba. Tengo más casos también para contar que sería por ejemplo mi perra, por ejemplo mi perra África que no es del refugio, que tenía un tumor de glándulas anales bastante severo y dejó de comer y ya estaba pues en fase final. Entonces la llevé a Amparo y le encontró su remedio de fondo y la perrita pues al poco de administrárselo también empezó a comer y bueno, vivió durante meses con buena calidad de vida hasta que finalmente pues falleció de cáncer pero al menos pudo estar bastante bien. Más casos, Atenea por ejemplo, es un caso que tenía incontinencia urinaria y además tenía infección de orina, se le administraron antibióticos, empezó con unas diarreas muy profusas y en este caso con homeopatía se le cortaron las diarreas, dejó de tener incontinencia y creo que hay bastantes casos más pero ahora mismo, bueno, podría contaros muchos pero no hay tiempo suficiente. Y bueno, nosotros estamos muy satisfechos con la homeopatía, de hecho lo integramos en este protocolo holístico que comentaba. Y bueno, lo que vemos de la homeopatía es que mejora el bienestar de los animales. Bueno, en general para nosotros es espectacular, ¿no? Cuando todo lo demás nos falla, la homeopatía siempre nos ha dado resultados. Y bueno, recomendaría la homeopatía 100% a cualquier persona que me pregunte por un animal que tiene algún problema y la recomendaría yo misma. Me he tratado con homeopatía también con muy buenos resultados por problemas de tipo menstrual, por un problema de cadera que tengo y la recomendaría al 100%. O sea que no puedo decir mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!